Sabemos que mucha gente en Venezuela, la inmensa mayoría, necesita desplazarse en su día a día por su capacidad de compra y nosotros estamos llegando cercanos a ello. Es importante también decir, de aquí que no es el excepto, estoy de acuerdo que las librerías estén cerradas, pero al mismo tiempo el franquiciado tiene que tener la posibilidad de vender su cervecita para poder, digamos, lograr que la gente se quede en casa y la consume en casa en vez de irla a buscar y consumirla en la calle. Es muy importante que de alguna forma pueda llegar también con el portafolio de alimentos que llegue ese franquiciado y si no puede vender cerveza, no es viable el franquiciado, no va a salir y no va, digamos, a atender esa realidad. Así que ayudemos a los comités de entorno a entender a la SOB y a las autoridades locales la importancia que es atender el tema de alimentos y poder también llevar la cerveza para poder, digamos, compartir la sangría o el vino, dependiendo de cada localidad, un momento de esparcimiento en el hogar. Nos están pidiendo que nos quedemos en casa, estamos llegando cerca con las fuerzas de venta, tenemos que tener eso presente.